Buenos días, amaneció, viento, nublado y el mar, se escucha que anda enojadísimo, ahorita vamos a verlo, hay que caminar, como cerca de 150 metros, para poder llegar a ese hotel, ese si, creo que esta resistible para huracanes, vientos y tempestades, quiero ver como esta ese dios santo, no hombre, nunca había visto el gas y el mar, vamos a bajarle, ayer anoche, el agua esta ya como a medio de lo blanco, y ahora esta sumamente nomado, no se mira, esta continuamente rompiendo olas, ya estoy mas cerca, y, se me olvido de componer la camara, yo estoy mas cerca, y ahora, vamos a ver, si sale una ballena, o una vacia, ay ay ay, quien se va a meter ahi, lo hace pedacito, pedacito, oito, mira cuantos pescados saca, a ver tiburones, uuuh, ay ay ay, digiera, no hombre, ahi en todas esas olas blancas rompiéndose, me, me tira una, trato de levantarme, viene la otra, me tira y me remata, como ahora si, como dice ese refrán, de que, uno pa' tumbarlo, uno pa' sanzarlo, y otro pa' rematarlo, miren señores, para que no les digan, porque el agua, si moja, es una belleza, echa a andarte espumita, espumas, espumita se alejo, hay momentos que se aleja, pero hay momentos que me sigue y me sigue, si, 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 si.